Inglés, Hijo de la Luna. Se da la partida de la sexta del programa, mil metros la distancia. Hijo de la Luna, por la balanda, Babalo, buscan la punta. Cerca se ubica Mamacón, en el grupo Marcelito. Por fuera comenzó a ganar terreno Cotosh. Ha recorrido los primeros 300 metros Babalo por dentro y por el medio marcha segundo Hijo de la Luna. Cerca tercero Marcelito a su costado, Pabellón y Cotosh que lo hace por fuera. Mucho más abierto corre Hermango. Van ingresando a C, a los últimos 400. Babalo por dentro, marcha con ligera ventaja. Segundo Hijo de la Luna, tercero Pabellón. En el cuarto lugar cerca Marcelito, cerca Cotosh y cerca Hermango. Faltando exactamente 250, ha dominado Babalo y se ha escapado con cuatro cuerpos. Babalo adelante, en el segundo lugar va quedando Cotosh. Último 120, Babalo en la punta, cinco, seis, siete cuerpos y ganó Babalo. En el segundo lugar muy discutido, Marcelito con Hijo de la Luna, cuarto Pabellón. Luego Hermango, Cotosh. A continuación remata Falcón Rojo. Gana la sexta carrera del programa el número uno Babalo con Carlos Javier Herrera.